Es la tormenta lo que viene después de la calma. Sus rayos y sus tronos me ciegan y ensordecen. La lluvia y el viento empapan y envuelven mi alma. Y yo en medio alucino. Es la tormenta lo que depreda a los que depredan. Es la tormenta la que nos arrasa todo. Es la tormenta lo que nos hace libres. Es la tormenta. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video